Choco, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya tenés el equipo para enfrentar mañana talleres, confirmado. Sí, vamos con Puzernic, San Román, Bianchi, Paz y Valenzuela, Sil, Jalil, Amoroso, Fertoli, Figueroa y Gossian. Por lo que marcás, bueno, se recuperó Fertoli y ya uno ve en los partidos amistosos que es como que ya vas teniendo, salvo por supuesto la falta de Neri Leyes y de Brian Sarmiento, es como que vas teniendo ya la marca de este equipo, por lo menos la base. Sí, tenemos una base importante en general, de muchos chicos que pueden ingresar en cualquier momento, es decir, más allá de los nombres que vos mencionaste, hay otros chicos que también están muy bien, así que eso es lo bueno, lo que me ayuda a pensar y a dudar también. Chocho, consultarte por Neri Leyes y Brian Sarmiento, que son hoy los dos lesionados que tiene este plantel, si la idea es que lleguen el día lunes 28 de agosto cuando New Wells reciba unión. Bueno, lo de Neri Leyes, ahí me comentaban los médicos que está muy bien, que el lunes tal vez pueda participar con el grupo, así que si eso sucede seguramente va a tener posibilidades de estar, si eso sucede, igualmente le falta ritmo futbolístico, trabajar con el balón, pero desde el punto de vista físico no es un jugador que no tiene inconvenientes. Y bueno, y lo de Brian, esperemos que pase lo mismo. Cuando el colega te preguntaba por más o menos el diagramado del equipo, la estructura, diste a entender que ya vamos a tener una idea, pero que hay cosas a analizar. El esquema no, porque por lo pronto hemos visto que en todos los partidos, al menos con los titulares, planteaste lo mismo. Y esa es una pregunta. Y después la otra pregunta, teniendo en cuenta el rendimiento de Figueroa, si no analizás en algún momento, ponerlo junto a Brian Sarmiento dentro del equipo. Bueno, sí, eso lo he pensado, la verdad, porque después veremos si es necesario o no es necesario, pero es una posibilidad. Lo que pasa es que, bueno, es una posibilidad si bien uno de, sobre todo Brian, se pueda adaptar a otra posición y también va a depender del rendimiento de los compañeros y el rendimiento propio de ellos, eso es. Y después, con respecto a lo táctico, los jugadores están convencidos de jugar de esta manera, lo están haciendo muy bien, yo los noto bien. Entonces, vamos a insistir hasta que de pronto, si es necesario variar, variaremos, pero me parece que vamos por buen camino. Chocho, en cuanto a la evaluación de la pretemporada con los partidos amistosos, trabajos físicos, tácticos, del 1 al 10, ¿en cuánto hoy está Newbels? Estamos muy bien. No sé, viste, decirte un número por ahí, a lo mejor no soy objetivo, si te digo 10 puntos y de pronto no tenemos un buen funcionamiento mañana, me vas a decir, me dijiste 10 puntos, pero estamos bien, vamos bien, estamos muy bien en general, todo el plantel, no solo... Yo cuando hablo no hago hincapié en los 11 que están participando, sino en líneas generales estamos bien. Chocho se sortió el Ficture y se determinó que Newbels va a jugar 4 lunes en las primeras 5 fechas. ¿Esto altera en algo la aplicación semanal? No, en absoluto. Al contrario, tenés más tiempo de trabajar, lo que pasa es que vos decís lunes y es como que resulta o suena incómodo, no en la mente del ser humano decir lunes, pero desde el punto de vista del trabajo es normal, una semana larga, como si jugarías domingo a domingo, no hay que apegarse a esas cosas, lo importante es estar convencido de lo que vas a hacer. Ayer le hacía la misma pregunta a Víctor Figueroa si este arranque del torneo, entre comillas, es accesible para Newbels, teniendo en cuenta que tiene dos partidos de local. Y es accesible y no, depende de vos. Yo siempre hablamos con los chicos y siempre lo más importante es lo que haga tu equipo. Si tu equipo está bien, seguramente podés ganar partido. Esa es la realidad, no hay otra. Chocho, hay muchos rumores con respecto a la salida de posibles jugadores, es el caso de Milton Valenzuela, que se habló hasta hace unas horas de la posibilidad de que pase a Racing, también de Fidisewky, el polaco que tiene chance de ir a Unión. ¿Qué tenés? Me imagino que debés preguntar a los dirigentes cómo está la situación, porque también vos, sobre todo Valenzuela, es parte importante de este equipo. Lo que tengo, bueno, que Milton, si puede haber alguna posibilidad de transferencia, va a seguir con nosotros. Pero también tengo información que la semana que viene se va a resolver favorablemente, económicamente, la situación de Newbels, sin depender de Milton. Veremos qué sucede. Y lo de polaco, vamos a esperar. Los dirigentes no me han comentado nada, ni él tampoco, con respecto a una posible exigencia para que vaya a otro equipo. Eso te dijeron los dirigentes que la semana que viene se va a... Puede haber una posibilidad, sí, muy importante. Entonces, bueno, por eso soy optimista de que pase. ¿Sentís que eso afecta en algo tu trabajo o no que esté ahí? Sobre todo las declaraciones que llegan desde Buenos Aires, con respecto a futbolistas argentinos alemeados, pegándole mucho a Newbels. ¿Sentís que eso afecta algo en el trabajo diario? No, no. La verdad que por lo menos a mí no me afecta en absoluto. Los jugadores los noto bien. Sí, es importante que se resuelva, más allá de las versiones, de lo que puedan declarar diferentes personas. Lo importante es que se resuelva la semana que viene, que en ese aspecto soy optimista. En cuanto a la línea de fondo, Nehuel Paz, ¿le gana el puesto levemente por ahora a Daniel Ortiz o lo ves como algo de tiempo que tiene que ganar Ortiz para acoplarse? Y con Nehuel estamos del primer día. Con Franco Escobar, nos lo mencionaste también. Con Franco ha trabajado en esa zona. Es decir, tenemos variedad en esa zona. Más allá que no ha participado nunca Franco, también lo he hablado con él. Y bueno, también vamos a trabajar por las dudas, porque el fútbol permanentemente te vende a sorpresa. Entonces tenemos que estar atentos a lo que pueda pasar. Así que hoy Nehuel Paz ha trabajado más tiempo en esa zona y lo ha hecho bien. Lo ha hecho muy bien. Chocho, seguramente ya te lo han preguntado. En la semana se difundió un video de uno de los jugadores del club, que es Brian Sarmento. Digo, ¿cómo lo tomó el cuerpo técnico, el equipo, la institución? El jugador tuvo que salir a aclarar la situación después. Con los dirigentes no hablamos casi nada de ese tema. Tocamos ahí con Eduardo, después con el jugador sí hablé, con el plantel no lo hemos hablado, sí hablé con el jugador. Y bueno, fue una broma que hizo. Y bueno, hoy nosotros, yo lo que le decía a Brian, un poco aconsejándolo, que a veces una broma te puede significar algo importante dentro de una carrera o una pequeña mancha. Entonces, fue solo eso. Lo importante es que le sirva para madurar como ser humano ese tipo de situaciones. Sobre todo es complicado esta ciudad, Chocho, ¿no? Con ese tema, digo, con el tema de las redes sociales y demás, que es una ciudad muy futbolera. No solo en esta ciudad. Yo creo que hoy hay que tener cuidado en todo el fútbol argentino, en todo el país, en las redes. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Fíjate las fotos que se han sacado a veces en Buenos Aires con Guillermo y no sé quién más. Entonces, ya hoy cuando te vas a sacar una foto con alguien tenés que estar pensando a ver si te van a hacer algo. Es increíble. La verdad que es increíble vivir de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que estar atentos todos. Tenemos que estar atentos porque estamos expuestos. Somos personas que estamos expuestas, somos públicas. Entonces, hay que estar muy atentos. Estar atentos y tratar de que esas cosas no pasen. ¿Estás ansioso para que llegue el lunes? No. El lunes, ¿eh? El lunes. Con unión. No, no, no. No, sinceramente no. Digo, por el hecho de entrar de nuevo al Coloso, como técnico de Neubels. O tal vez pensás, bueno, tiempito más está bien como para seguir trabajando con el equipo. No, no estoy ansioso. Tal vez, no sé por qué no estoy ansioso. Tal vez porque estoy tranquilo porque los jugadores me brindan tranquilidad. Y sí, la verdad que ojalá nos vaya bien por ellos, porque están haciendo un esfuerzo enorme para poder llegar muy bien. Veo un grupo muy comprometido, un grupo muy profesional, muy profesional. Entonces, hemos se ha consolidado un grupo humano bueno, muy bueno. Entonces, me gustaría que siempre por ellos que le vaya bien, le vaya bien y que puedan hacer un gran partido el día lunes. Y que logren que la gente se identifique con ellos. Eso sería más que la ansiedad. Me gustaría que pase eso a partir del día lunes. Chocho, ayer Figueroa dijo que el gran objetivo del primer semestre es el clásico en la fecha número 12. ¿Qué objetivo te planteás vos, aparte de justamente ese partido? Y tratar de estar en los más altos de la tabla, en la Copa Argentina. Pero unión, unión. Lo más importante hoy es unión. Yo siempre manifiesto y digo lo mismo que la vida son momentos. Y el momento nuestro y el de Ñúbel es mañana con Talleres y después será con unión. Es así, no podés trasladarte a lo que va a suceder dentro de cuatro meses. Lo más importante para nosotros es hacer un buen partido el día mañana, ganarlo si es posible y después seguir con unión. El Egebi Oceán tuvo varias oportunidades el último sábado ante Patronato. Digo, ¿no estás ansioso por convertir? Lo más importante que lo he hablado con él o con los compañeros es que lo pusimos en esa posibilidad. Que eso es lo más importante. En algún partido si generás seis situaciones, como pasó el otro día, y de pronto convertir tres, vas a ganar. Y a veces hasta con una te alcanza. Entonces, lo más importante es que lo pusimos en posición de gol a él y a otros compañeros. Eso es lo más importante. Ojalá pase siempre eso.